¡Qué lindo arrancar el último día del fin de semana con todos ustedes del otro lado, ¿no, Orni? Sí, yo re contento, re feliz, re vi, pon para arriba, pon para arriba, porque la gente con el hashtag intrépidos cada día, cada día está más interactuosa con nosotros, ¿entendés? Porque nos sacan fotos a la pantalla y nos mandan las fotos a nosotros, ¿entendés? Además está buenísimo porque nos pueden pedir invitados, el youtuber del día, ¿quién quiere que entrevistemos el mismo? Total drama, un invitado, pero hoy, 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 la rompe, que es un elegido, él fue un elegido, él ganó, el señor Matías Carrica, fuerte el aplauso Lo vienen pidiendo hace un montón, hace mucho que lo vienen pidiendo, así que bueno, hoy vamos a tener el placer, el privilegio de tenernos acá de hacer una entrevista mano a mano, de que él toca algunos acústicos, así que bueno, lo único que tenés que hacer es quedarte ahí y esperar porque ya comienza... ¿Qué cosa, Liz? ¿Qué cosa? Intrépida. Y ahora sí, estamos en el piso de Intrépidos, estoy como sintiendo una luz que me traspasa por el cuerpo Sí, sí, yo te diría que estás casi como elegida, digamos Elegida, elegida, y como toda elegida estaría uno tener un elegido al lado, vos, disculpame, dos mimos, pero no lo sos No, ¿por qué? Si te no vas a hacer lo mismo, ¿por qué? Sí, porque sí, porque sí, porque me parece que estoy necesitando en este momento justamente lo que te acabo de pedir ¿Vos podrías por lo menos traerlo? Yo te voy a traer un elegido, pero un number one Un number one, el elegido de los elegidos ¡El señor Matías Garriga! ¡Fuerte aplauso! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¿Estás bien? Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, tranqui Un placer tenerte acá Gracias Lo que te quiero preguntar es si vos estás listo, ¿por qué vas a pasar por una serie de retos? Preparado, porque siempre debería estar listo para todo Sí, sí, dale, gracias Sí, esa es la actitud ganadora, me encanta Y puede ser que vamos a tener el placer de escucharte acá en un agústico Puede ser, sí, si quieren Y una entrevista con la mano para que nos puedas contar acerca de tu carrera profesional Y un reto También, dale Vamos con todo, vamos con todo Bienvenido, Mati, al escáner de Intrépidos ¿Cómo estás? Bien, andamos Vamos a ver las similitudes entre Mati Carrica y Nico Dominí Similitud número uno Durante el 2015 se hicieron populares en las redes y en la música Exacto Similitud número dos Los dos empezaron de abajo Sus familias los apoyaron en su deseo por dedicarse a la música Similitud número tres Los dos son morochos de ojos marrones Sí Diferencias Diferencia número uno Mati es rapero Y Nico hace música pop Diferencia número dos Mati tiene una hija Y Nico no Y Nico no Trini Diferencia número tres Nico es más bajo que Mati Creo que eso es lo que más se nota Mati, has pasado el escáner de Intrépidos Tremendo ¿Qué sentiste? Genial, la pasé genial Así me gusta Y ahora seguimos con mucho más de Intrépidos Para que aprendas he llegado aquí Todo el mundo con la mano así Todo el mundo con la mano así Para que aprendas he llegado aquí Aquí vengo improvisando para seguir avanzando En este nuevo rap donde mi rima está sonando Es este nuevo ritmo que un estilo está marcando Intentando llegar a tu mente inconsciente Y aunque parezca de mente te lo pongo en la frente Algo diferente que en la calle está presente Y aunque vos estés caliente sos un alto quema Paso por tu esquina yo no paso No me cabe el fracaso Y entrando en el caso yo te vengo a enseñar Cómo se tiene que actuar no solamente ir a bailar A todas las competencias Métete en la conciencia porque acá hay un MC Con mucha inteligencia Mi voz no se silencia Yo marco diferencia para que aprendas la vivencia De este mundo de violencia y con original paciencia Y tu poca experiencia No pongas resistencia que te falta mucha esencia Para que aprendas he llegado aquí Todo el mundo con la mano así Todo el mundo con la mano así Para que aprendas he llegado aquí Para que aprendas he llegado aquí Todo el mundo con la mano así Todo el mundo con la mano así Para que aprendas Para que aprendas he llegado aquí Y ahora sí finalmente en el piso de Intrépidos Lo tenemos acá en una entrevista a Matías Carrica ¿Cómo estás? Bien, acá andamos ¿Todo bien? Encantado de estar acá Yo estoy encantada de tener esto en mis manos El disco Estoy muy contenta de tener a Busca Vida Me gustaría sortearlo ¿Qué le parece a producción? Si hacemos un sorteo Con el hashtag Intrépidos con Matías Carrica Arroba Somos Intrépidos Autografiado por él Lo vamos a estar sortiendo en las redes sociales Así que bueno, contame un poquito de este disco que tengo en las manos Que tuvo participaciones de Bizantico, Emanero, La Sol, entre otros Sí, sí, la verdad que es un placer trabajar con esos grosos Porque bueno, todos sabemos que son ya artistas consagrados Y bueno, que le den una mano a un pibe que recién arranca La verdad que es un placer ¿Y qué diferencias sentís entre este disco y el que sacaste en 2012? Y el que sacaste en 2012 que fue independiente Fue trabajo puro a pulmón Fueron dos años de grabación y a ver cómo quedaba Con plata mía invertida Todo vos solito Todo solo Y bueno, con la ayuda de un par de amigos Pero nada que ver Y ya este ya es profesional Ya con una discográfica atrás Con un canal de televisión Y con todo el apoyo que me dieron Durante el programa y después del programa Así que la verdad que es increíble Es como mi segundo hijo Mi tercero O sea que el programa Elegidos Marcó un antes y un después en tu vida Pero además de este disco ¿En qué otra cosa? Y bueno, ahora me conoce más gente Más que nada Y en tu vida personal En el día a día Vos ahora te despertás por ejemplo ¿Y cómo es? No, sigo siendo día normal Nada más que ahora Bueno, tengo la suerte Y la posibilidad de vivir de esto Que eso está bueno Creo que toda artista quiere vivir de lo que ama De lo que le gusta hacer Sí, sí, obvio Pero después sigo siendo el mismo O sea, la rutina de siempre Solo que un poco más profesional Claro Es como digo siempre O sea, mi vida cambió Que me conoce más gente Entonces tengo otras responsabilidades Que antes no tenía Y dejé otras responsabilidades Para tomar otras Así que Pero básicamente Sigo siendo el mismo de siempre ¿Y en este 2016 Tenés algo preparado Para el público Que tanto te sigue Que te espera Que te firma Veo las redes sociales Que estás a full Sí, bueno Pero eso también va a depender De la gente misma Si la gente me pide un lugar Vamos a ir Si me invitan a cantar a un lado Voy a ir Así que eso lo va pidiendo la gente Y ojalá que haya mucho show Es lo que quiero O sea que tenés pensado Para este 2016 Ojo fans Hay muchas shows De Matías Muchos Meet & Greet ¿Por qué no? Sí, sí Todo lo que se puede hacer Con la gente Porque bueno La tita vive gracia la gente Así que Totalmente Siempre te debes a ellos Así que Donde pueda vamos a ir Y hay muchos chiquitos Que quieren empezar Seguramente Que sos el ídolo De muchos nenes Que sueñan con ser como vos Que quieren ir también A un programa En donde puedan lucir su talento Y triunfar con eso ¿Qué consejo le darías vos A esa gente? Primero Que nunca bajen los brazos Porque Todo llega A su debido tiempo Todo llega Hay que tener fe en uno mismo Y creer en uno mismo Aunque nadie crea en vos Creo que Vos mismo tenés que creer en vos Así Es corto ¿Y estás rodeado de la gente Que te quiere? Sí, sí El entorno Obvio que O te va a ayudar No te va a criticar Pero vos siempre tenés que Mantente enfocado En lo que vos querés Y lo bueno Que rescato De lo que pasó en el programa Y lo que estoy viendo ahora Que mucha gente Está empezando a escuchar rap Ya sea chico, grande Adolescente Se está empezando a difundir Y eso es lo bueno Creo que rescato De todo lo que pasó Vos decís que También gracias a partir Del programa Y de que ganaste vos Que sos un referente del rap Este género Se está empezando a hacer Más conocido En el país Sí No tanto por eso Creo que ayudó Yo puse Miranito de Arena Pero creo que El movimiento Anders Está empezando a hacer A ser notar Con las batallas de Gallo Y todos los artistas Que están surgiendo ahora Y bueno Como el caso de Manero Que es uno de los referentes Ya argentinos Creo que está creciendo De a poco Pero bueno Todavía falta Van de un poquito Te digo Pero son pocos Pero talentosos Y en poquito tiempo Para mí Que la van a romper Todos juntos ¿Tienes algún referente De la música? Sí Soy muy fan De Calle 13 Te gusta mucho ¿Te inspirás en ellos? Sí Más que nada Por las letras que tienen Y porque no se centra Solamente en el rap Sino que usa Un montón de géneros Y los mezcla Y hace muy buena música Así que me encanta Y vos Para hacer tus canciones Te inspirás en algo ¿Hay algún lugar Por ejemplo Que vos te inspire Para crear? No, es depende Por ahí Quiero escribir una canción Y estoy 3, 4 horas sentado Y no me salen Las frases Y por ahí No sé Estoy en el colectivo Y me sale algo Y lo anoto en un papel Y... Siempre lo notas Sí, sí Emanero nos había dicho también Que él Justamente En el colectivo En el transporte público Se inspiraba Sí, o por ahí Mirás algo O ves algo Que te llama la atención Y lo anotás O te lo quedás pensando Para memorizarlo Pero... ¿Y de qué es lo que más te gusta hablar? Más que nada Lo relacionado a lo social Tocarle la sensibilidad a la gente Que... Mostrarle otra realidad Que por ahí Otros géneros no te muestran Creo que básicamente De eso se trata el rap Es música de protesta Y música Para llevar otro mensaje Que por ahí No ves en otro lado Y tu familia Te banca desde el minuto cero, ¿no? Sí, sí Desde que arranqué A escribir la primera frase Hasta ahora Me acompañan en todo Así que... Bueno, mi señora Estaba embarazada Cuando arranqué con esto Y ya mi nena Ya va a cumplir 7 años Así que... Qué linda sorpresa también Sí Viene todo junto Y ahora ¿Cómo te están acompañando Con todo? Con toda esta fama Y lo que eso implica Porque debes estar Menos tiempo en casa Tal vez Sí, estoy yendo y viniendo Pero bueno Ellas dos me bancan a full Así que no tengo nada Para quejarme Estás perfecta Sí, sí Bueno, tenemos un 2016 Entonces que se viene con todo Acá tenemos El nuevo disco De Matías Carrica Que lo vamos a sortear Repito Arroba somos intrépidos Con el hashtag Intrépidos con Matías Carrica Acuérdense Va a estar autografiado Por él Lo van a poder venir a buscar Acá la productora Después lo vamos a arreglar Estuviste en Cabildo y Juramento En Belgrano En Bahía Blanca Haciendo firma de discos Sí, sí La verdad que fue mucha gente Más que nada en Bahía Fue mucha gente Porque bueno Yo soy de allá Pero no Recibiré el cariño de la gente Y más cuando te llevan Tu disco en la mano ¿Cuántos discos firmás? No sé Se me perdí toda la cuenta No, no sé Pero fueron más tantos ¿Puedo ver una próxima Dentro de poquito? Ojalá, sí Ojo, eh Bueno, Mati ¿Desee tus redes? Ahí tenés la cámara Bueno En Twitter soy Arroba Matías Carrica En Instagram lo mismo Arroba Matías Carrica Y en Facebook está la página Matías Carrica Perfecto ¿Vamos a ver tu video? Dale Ahí vamos Me levanto Comienzo bien el día Me tomo unos mati Veo la mesa vacía Después saco El caballo a comer Para luego traerlo Al atardecer Escuchando una cumbia Me pongo a clasificar Todo lo que en la noche He podido juntar Papel por papel Yo me pongo a sacar Esperando algún día Un billete Encontrar Cae la tarde Y preparo el caballo Entre varas Riendas y aperos Yo me hallo Listos para salir El carro ya está atado Le digo a los pibes Que se suben abrigados Saludo a mi señora Que se queda en la casa Y le digo No gastes mucho Que la plata es escasa Y arrancamos Al centro nos dirigimos A ver si aunque sea Alguna caja Conseguimos Con los perros y amigos Recorriendo la ciudad Soy testigo De esta cruel verdad De la necesidad De correr por estas calles Buscando el cartón Eso sí es un detalle El papel La botella Hasta el diario Sin trotar Para poder hacer llegar Unos pesitos a mi hogar Y ni hablar De la comida en la mesa Eso es lo necesario Para salir de la pobreza No me quejo Del trabajo que me han dado 100% busca vida Y vivo preparado Para pelearla Y no quedarme parado Porque soy humilde Pero bien honrado No me quejo Del trabajo que me han dado 100% busca vida Y vivo preparado Para pelearla Y no quedarme parado Porque soy humilde Pero bien honrado Les quiero explicar Que yo no soy de esos Que se compran zapatillas De 1500 pesos Y después A los chicos Los dejan tirados Mal alimentados Esos sí están zarpados Yo vivo como puedo Y es cosa seria No se puede convivir Con esta miseria 10 centavos 15 No dan más que eso Y me tengo que conformar Con algunos pesos Como vivo yo con eso En la semana No se puede pensar En un buen mañana Y yo no culpo al presidente Ni al gobierno Pero hoy este país Parece un infierno Robos Drogas Secuestros Y violencia Siempre culpa A los que están en la indigencia Soy pobre Y la vergüenza no me pasa Vergüenza es robar Y no llevar nada a la casa La historia se hace a Dios Que no tengo que robar Porque me ha dado algo En lo que puedo trabajar Pero la calle es muy dura Es la realidad No ayuda y no perdona Esa es la verdad Sinceridad Es lo que viene a dejar Una parte de mi vida Es lo que viene a contar Trabajar Es a lo que me han mandado El carro y el caballo Es lo que Dios me ha entregado No me quejo Del trabajo que me han dado 100% Busca vida Y vivo preparado Para pelearla Y no quedarme parado Porque soy humilde Pero bien honrado No me quejo Del trabajo que me han dado 100% Busca vida Y vivo preparado Para pelearla Y no quedarme parado Porque soy humilde Pero bien honrado Yeah Muchas gracias Me pueden seguir en todas las redes sociales Como robalismor Y suscríbanse a mi canal de YouTube Y les interviews Ay que fácil Que simple Vos A vos Que te quiero hablar Que estas con el celular en la mano Y todavía no me seguiste a mi canal Entras a YouTube y pones Orni Como Ovni Pero Orni O R N Y latina O me seguis en mi Twitter Que es Arroba Orni Ok O mi Instagram Que es Arroba Orni Ok Y un bajo ¡Ah! Un pajarito Buenisimo programa de hoy Impresionante Matías Un tipazo En serio Fue mi parte favorita La verdad que fue mi parte favorita Me encantó entrevistarlo a Mati Un genio Esta artista de Sony Que la rompe Bueno La verdad es que Yo estoy un poco triste ahora Porque nos queda Tuve una semana por delante Sin Intrépidos No, no, no Liz Pero pará Tenés que relajarte Tenés que relajarte Porque la gente De sus casas Sus celulares Toda la semana Va a poder ver nuestros canales En YouTube Que está buenísimo Es verdad Es verdad Nos pueden escribir Nosotros los respondemos También pueden seguir escribiéndonos En arroba Somos Intrépidos Con el hashtag Intrépidos Así que bueno El sábado que viene 10 a.m. por América Volvemos con muchísimo más de ¿De qué Liz? ¿De qué? Intrépidos Adiós